a los estudios de Azteca Digital, donde ya está Carolina Kropp, con parte del elenco de La Teneruela Cuando Seas Mía. Carolina, carito, ¿dónde andas? Con Sergio Basáñez. Ahora sí. Ahora sí. Vámonos con Carolina Kropp, que está con Sergio Basáñez y Rodrigo Aved. ¿Qué pasó, Caro? En nuestra sección de Televisión. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Sí, muy bien. Feliz de la vida. Porque aquí las muchachas me van a envidiar porque estoy rodeada de dos galales de la televisión mexicana, por supuesto, de la telenovela Cuando Seas Mía. Me encuentro aquí con Fabián y con Diego. ¿Cómo están, eh? Bien, 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 gracias. Qué bueno. Oye, Fabián, una preguntita. ¿Por qué eres tan canijo con las mujeres? No, yo no soy canijo con las mujeres. Yo simplemente soy Fabián. Un galán, un galán. Tú quieres hacer magia para las mujeres, ¿verdad? A mí me encantan las mujeres. ¿Ah, sí? Ese es el problema. Ah. Ese es el problema, esas son mi debilidad. Pero esperemos superarlo algún día. ¿Y tú no le quieres agarrar un par de tips a él? Este, pues, no, la verdad no. Yo creo que yo soy un poco más romántico. Necesito, eh, pues, el amor, el romance. Ay, no, 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 no. No, pero lo que tú necesitas es un hombre. No, pero me voy a poder... Estoy en el de las paredes. ¿Eh, muchachos? Diego, no prometas lo que no será. Ay. Ya el problemita ya lo superé, hijo. Déjame estar, por ejemplo. Yo no quiero que haya contestos en la familia por mi culpa, muchachos, por favor. No, está bien. Bueno, ¿cómo va la empresa? Nos encontramos aquí en las oficinas del Cafetalero, ¿verdad? ¿Cómo está la empresa? Pues, desde que llegué a trabajar aquí, hemos subido las ventas un 250%. Ah, pues, muy bien. Cada vez cotizamos mejor en Nueva York. Las oficinas de Nueva York funcionan muy bien. Próximamente vamos a tener una tostadora. Eso. Para tener café 100% mexicano en todos los supermercados de Estados Unidos. ¿Verdad? Ah, pues, van en grande, ¿verdad? Claro que sí. Yo me encargo de producirlo en la hacienda de Casablanca. ¿Cómo está su hacienda, eh? Pues, muy bien. A mí, realmente, la hacienda es lo que me gusta. Estoy encantado de estar ahí viviendo. Y, este... Y, bueno, he aumentado la producción también. Y, además, pues, ahora tengo negocios con todos los cafetaleros de la región de Veracruz. Y compro café y lo mando aquí al cafetalero. Ay, pues, maravilloso. Ya me tiene el amor. ¿Qué te pasa, no lo hago, Diego? Por favor, yo te veo tan triste. Dime. Bueno, pues, esas cosas... Pues... ¿Qué, Diego? Por favor. Ay, no. ¡Pobre Berenice! Berenice es una gran mujer y ella y yo tenemos un trato y a mí realmente no me gustaría tratarlo aquí. ¿Tratarlo aquí? ¿En qué sentido? Sí, aquí, adelante de tu cámara y todo eso. Sí. ¿Comentar? Sí, ¿no? Pues, suelta, tú saca todo lo que te pasa. No, 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 yo creo que hay que dejar que la pareja ideal... Oye, claro. Oye, sí, ahorita nos vamos con Moni y Enrique. Claro, lo que pasa es que yo quisiera que dejáramos a un lado la ficción porque nosotros sí tenemos muchas preguntas que hacerles a los actores reales. En la entrada al señor Basaña le vamos a decir que quite la manita de la pierna de Carolina, por favor. ¿Verdad? No, 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 no. Yo quería preguntarte qué fue lo que pasó durante la presentación de esta telenovela. Se te criticó mucho porque decían algunos medios, algunos compañeros periodistas que iba súper maquillado. ¿Qué pasó? Yo me acuerdo que sería de ventaneando, te fuiste corriendo. No, ustedes también lo dijeron ahí. ¿No te vio tiempo o qué? Ustedes también lo dijeron ahí. No, lo que sucede es que nosotros estábamos grabando acá. Y estamos tan lejos, estamos en Tlanepantla que no daba tiempo de terminar las escenas y luego irnos hasta Jusco. Y bueno, llegamos ahí y pues ya teníamos que estar también en Arroyo y total que yo me fui directo así, maquillado, ni modo. Pero no salgo así en la vida para comprar cosas ni nada. No, no, no. Qué bueno, señor. Lo sabemos. Así va al súper. Así no va al súper. Rodrigo, sí va súper así. Al señor Abed. Pero yo no, de repente. ¿Cómo le va? ¿Cómo van las cosas del corazón, señor Abed? Este... Bien. Pues mi corazón funciona muy bien. Sí. Acabo de estar en el doctor recién y mi presión funciona muy bien. Bueno, pero el otro corazón, porque ya sabemos. ¿Cómo andas? Ah, ya tengo dos corazones. No, tienes un corazón, pero estás bien ocupado. Es que decía que otro corazón. No lo había escuchado antes. No, nos han... Bueno, por cierto, me han dicho por ahí que eres muy atento con Anette Michel también ahí en los foros de grabación de la telenovela. Ah, pero yo te defiendo. ¿Verdad que no? ¿Verdad que nada más son amigos? Tú sabes mejor que todo, Mónica. Digo, tú... Este, nos encontramos recientemente. Sí. Sí, pero eso yo no... Yo no sé a qué se refiere, Enrique. Yo de eso no he comentado nada. Oye, yo a Rodrigo... Yo alguna vez quedé con Rodrigo en Intercambiar Papeles. Él iba a venir aquí al medio del espectáculo y yo iba a ser su doble en las escenas de los besos. Espero que en esta novela sí me lo cumpla. ¿Cómo ves, Rodrigo? En esta no te lo voy a dar. No te voy a dar ese chance. Porque tienes muchas, muchas compañeras. Mira, mira, no me puedo dar abasto, pero la verdad no te lo puedo permitir. Este personaje es mío. Oigan, chicos, bueno, antes de despedirnos de este bloque, cuéntenos qué es lo que va a suceder esta noche en la telenovela. Pues resulta ser que Paloma empieza a ser tu confidente, ¿verdad? Ya te ganó. Este, lo único que les puedo decir que va a pasar hoy en la noche es que no se va a repetir. Hoy se termina esa parte de la novela y si no la ven, les va a dar mucho coraje. De veras, vos hay que verla. Qué buena conclusión que nos acaba de decir Rodrigo, ¿verdad? Muy bien, magnífico. Pues les agradecemos muchísimo a los tres y, por supuesto, por habernos dado el tiempecito en lo que están ustedes en el intenso tren de grabaciones. Pero no hay que perderse en la novela, ¿no? Así es. Un beso a los dos. Oye, Enrique, y si quieres venir para acá, podemos... Arreglar algo. Para crear algún tipo de negociación. Con una corta, todo se arregla, ¿verdad, Rodrigo? ¿Qué? Te vas a besuquear a ti, Mónica. Te voy a hacer, te voy a hacer una... Ay, Mónica, te voy a ir para allá, cuidado. Te voy a hacer una oferta. El Rodrigo te quiere besuquear a ti, Mónica, ¿eh? Como en las novelas. Te voy a hacer una oferta. Me lo acaba de decir. Eso raro que se encontraron por ahí los dos, no sé qué rollo, a mí me suena raro. ¿Y a ti? Tantito. 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 Nada de eso. Rodrigo y yo sabemos de qué se trata. Muy bien, pues muchísimas gracias, señores. Bueno, un placer estar con estos dos actorazos aquí y les mando un beso muy grande a Mónica Enrique. Hasta el domingo. Gracias. Vamos, vamos de una vez hasta acá.